Quizás es demasiado tarde, pero creí importante que supieras la verdad Verás a todos engañados, se creen que he superado tu dolor con alguien más Aunque muy adentro traes mi realidad Todavía llevo en mi piel tu olor Todavía tiembla mi corazón Todavía quiero escuchar tu voz Que me digas que le queda vida a nuestro amor Todavía Todavía ¿Qué más seguir así fingiendo para añadirle al cuento de mi gran felicidad? Pensarás que tengo vida nueva, que ya arranqué tu pena y que no me importas más Pero muy adentro traes mi realidad Todavía Todavía Llevo en mi piel tu olor Todavía Tiembla Mi corazón Todavía Quiero escuchar tu voz Que me digas que le queda vida a nuestro amor Quiero perder el control y recibir la pasión Una y otra vez Hoy te extraño mucho más que ayer Todavía 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 Llevo en mi piel tu olor Todavía Todavía Tiembla Mi corazón Todavía Quiero escuchar tu voz Que me digas que le queda vida a nuestro amor Todavía Quiero escuchar tu voz Todavía 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 Quiero escuchar tu voz Que me digas que le queda vida a nuestro amor Todavía ¡Gracias!